Los deconstructores a los propios profesionistas de este ramo, porque tener actividad en la construcción significa actividad económica en cualquier parte del mundo. Vivimos en el mundo del conocimiento del siglo XXI, donde precisamente la construcción le aporta 37 actividades económicas al ser humano del 63. Y si hay actividad en la construcción significa que hay una economía pujante, de modo que mi gobierno, el gobierno ciudadano, el gobierno del cambio, le apuesta a que estos constructores se sigan fortaleciendo y sean una parte importante como grupo intermedio entre sociedad y gobierno. ¿Cuánto manda semana este ramo a la sociedad que está atentos? La Contraloría Interna tiene sus tiempos, la Contraloría Interna tiene sus normas, de modo que ya nos anunciaron en función de la información que recibieron de la auditoría, de modo que vamos a esperar que nos indiquen en qué momento.